Ya está en el país Milton Rubio Rubín, ahí por problemas de conexión no venía a tiempo, pero ya se unió al seleccionado guatemalteco. Sí, un tema con las líneas aéreas no le había permitido arribar a nuestro país como se tenía previsto la noche de lunes. Ahora llegó a nuestro país y bueno, esto es lo que él manifiesta antes de enfrentar estos compromisos. Dice que viene al 100%, es lo que dijo. Bien, estoy en buena forma, fuera de lesiones, gracias a Dios, y pues al 100%. Cuéntame, ¿pudiste tener contacto con el profe Tena o cómo ha sido tu comunicación ahorita? Pues poco, me felicitó para mi cumpleaños, pero yo creo que ahora que estoy aquí vamos a estar más en comunicación. Decime, ¿tuviste la opción de ver el partido contra Panamá? Sí, lo vi. ¿Y qué pensás? ¿Qué te generó? Bien, yo creo que el equipo tuvo oportunidades de gol, Lom, que juega bien y tuvo muchas oportunidades. Y pues marcamos solo uno, pero el equipo se ve bien y pues seguimos peleando. Como yo dije, pues este año es mucho diferente que el año pasado. Estaba a la preta para del primer día, fuera de lesiones y que me ha ayudado mucho, ¿entiendes? Y pues estoy en mi mejor forma, posiblemente físicamente y pues con el ánimo de ayudar al equipo a ganar estos dos partidos. Pues la presión está ahí, ¿me entiendes? Pues es la realidad de ser humano, jugar el deporte al nivel profesionalismo, entonces todavía hay presión. Estos dos partidos son claves. Sabemos que como compañeros, como grupo, necesitamos ganar los dos partidos para llegar a sumar a la Naciones Liga A. Al mismo tiempo, pues ayudarnos para calificar a la Copa Oro. Sabemos eso y pues salgo la presión, pero es algo que necesitamos lograr si queremos sumar como equipo. Bueno, y Rubio Rubín, compañero, ex compañero de Aarón Herrera, el otro futbolista que estaba en trámite de su papelería. Pues le preguntaron, se refirió al tema, por una lesión no viene y ya sus papeles están en orden, según lo que el propio Rubio Rubín comenta. Ah, pues bien, hablé con él. Pues yo estoy en contacto con él casi cada semana, a ver cómo va con todo eso. Y pues frustramente se lesionó antes de venir y así es el futbol, ¿me entiendes? Así es cuando juegas profesionalmente, pues te toca a veces tomar lesiones, pero esperemos que se encuentre aquí pronto. Y pues yo voy a esperar hasta que se encuentre aquí y que todo esté terminado y todo eso y que pues esté en cumple con el grupo para saber si está aquí. Pues yo creo que hay que mejorar mucho. La verdad que pues si tú vas a Estados Unidos, pues ves lo diferente hasta Europa, ¿me entiendes? Diferente cómo se maneja el gym, cómo se maneja el profesionalismo en el club, a veces que necesitas comer, todas esas cosas. Pero eso es un diferente tema, ¿me entiendes? Pero yo creo que pues hay mucho en mejorar aquí, pero eso es lo bueno, ¿me entiendes? Que puedes crecer, que hay un futuro y todo eso. Y pues yo, por ejemplo, yo quiero venir a ayudar acá y pues personas como Aarón y pues los jugadores que pueden estar ayudando a ayudar en esos motivos para mejorar el fútbol acá. Y pues nosotros no sabemos todos, sabemos que a veces la vamos a pagar, a veces no la vamos a hacer bien, pero con el intento de hacerlo bien, eso es lo que queremos hacer todas las veces. Bueno, ahí están las declaraciones Andy de Rubio Rubín, ¿qué le dejan? Primero lo de Herrera, que ya está, es cuestión nada más que se recupere y será opción para convocar en el seleccionado guatemalteco. ¿Y qué le deja lo que acaba de mencionar Rubín? No solo lo de Aarón Herrera, sino también lo que mencionó inicialmente en su primera intervención. Bueno, sí, yo creo que se le nota este ánimo y este cariño, amor, no sé cuál de las dos sería la más propia para describirlo. Un poco de lo que a mi juicio se percibe por parte de Rubio Rubín, que creo que siempre tiene la buena voluntad y que siempre tiene el ánimo de venir, de estar con la selección. Y creo que eso siempre se le reconoce desde el primer momento que se le hizo la propuesta y que aceptó, creo yo, sin poner ningún tipo de pero, sin ningún tipo de negación. Que creo que eso hay que reconocérselo y creo que, como lo decíamos con Walter, mientras estaba la declaración de Rubín, creo que es un buen jugador. Creo que viene a aportar muchísimo. A mí no me desagradaría para nada, Pedro. En la investigación todo apunta que pueda ser Lome el titular, pero si nos sorprende y sale Rubín, yo creo que cualquiera de los dos va a aportar el mismo valor en la delantera de la selección. Y en torno a Aarón me parece que siempre es bueno, Pedro, que jugadores que, como bien decía Rubín, se han hecho en otras realidades, pueden venir a aportar muchísimo a la selección que lo necesita tanto. Walter, estos son los árbitros para el partido.